Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su segmento favorito, No Solo Soy Bebedo Social. En esta ocasión les haremos un cóctel icónico, el cóctel clásico de las discotecas de los 80's, Sex on the Beach. Es un cóctel impulsado por una compañía fabricante de un licor de durazno. Entonces, esta fue la manera de promocionar. Vamos a agarrar cubo de naranja recién exprimido, dos onzas. Y quedó un poquito. Vodka, de su preferencia, dos onzas. Jugo de cranberry de arándanos, también un par de onzas. Y vamos a poner media onza de licor de durazno. Vamos a agitar todo bien, hay gente que lo sirve en capas. Y su copote. Listo para la discoteca, Sex on the Beach. ¡Unito! 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 Gracias.